Hola a todos, hoy os vamos a mostrar cómo realizar un sequeo de dosificación de AdBlue en un Actros generación 5 con Yaltest. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado, nos vemos en los siguientes videos de Yaltest. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!